Música Que tal amigos del canal Este... En esta ocasión les voy a demostrar Un video Cerca de una ovoscopia De algunos huevos Que estamos cobando Algunos con 7 Días Otros con 10 Y otros con 3 días Este... La finalidad es para poder ver Los procesos De desarrollo de un embrión Ahorita en estos momentos Les voy a enseñar un video De un huevo Que está en un desarrollo de 3 días Como pueden ver Es muy poco el desarrollo Que lleva Son 3 días Los cuales está en el proceso de incubación Esta prueba la pueden hacer ustedes Ya sea con una... Linterna Una lámpara Si en dado caso no cuentan con el aparato De ovoscopia Es muy sencillo Es muy sencillo Y este otro Es un huevo De exactamente 10 días Vamos a ver la prueba Vamos a ver la prueba Y el proceso de incubación del mismo Y vamos Únicamente hay que acomodarlo de forma Que se puede apreciar Que se puede apreciar El mismo desarrollo Entonces como lo comenté Tiene 10 días Y por ahí ya se puede notar El mismo Proceso que ya Y a este Llega un poquito más de desarrollo Este otro Es de 7 días 7 días 7 días de incubación Igual por ahí más o menos Se puede apreciar Ahí va el proceso de incubación El cual son 7 días Al final del video Les voy a mostrar una imagen De los procesos de incubación Dependiendo del día Para que la puedan ver Y la puedan comparar Entonces Los invito a que se suscriban Suscríbanse al canal Compartan Denle like Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!